Bueno, y estamos aquí en Cruz del Eje, la Cuenca del Sol. En este día tan especial, el día 13 del mes de enero, estamos haciendo esta nota con un querido artista. Por sobre todas las cosas aquí en Cruz del Eje, la gente lo podemos ver ahí afuera, te está esperando. Y bueno, bienvenido Damián Córdoba, preparándonos para un nuevo baile, ¿no? Así es, después, como hablamos fuera de cámara, la verdad que después de 10 meses volvemos a reencontrarnos con toda la gente de Cruz del Eje, para mí es una alegría, una emoción, una felicidad muy grande de volver a reencontrar con Cruz del Eje y con toda la zona, un lugar que me hace sentir como en mi casa siempre, cada vez que vengo, y la verdad que para mí siempre es una alegría venir y disfrutar y compartir con toda la gente. Así que simplemente quiero destacar el recibimiento que he tenido de que he llegado hace un par de horas acá a Cruz del Eje, agradecido con ustedes por llegarse hasta Cruz del Eje, así que la verdad que feliz, feliz y esperando con ansias el viernes para disfrutar de un show y de un bailazo con unos temas increíbles. Damián, bueno, ya casi un año nos ha llevado esta pandemia, ¿cómo la has llevado con esto, no? Mirá, realmente muchos que también colegas que me hacían esa pregunta, lógicamente que se extrañó muchísimo, se extrañó muchísimo el hecho de venir tocando y cantando de lunes a lunes por todos lados y que un día para el otro no se puedan hacer más show, no tenerse ida y vuelta que uno tiene desde arriba del escenario con toda la gente, se extrañó muchísimo, se extrañó muchísimo. Y lógicamente, más allá que uno lo haya extrañado mucho a eso, uno lamenta, lamenta, lamenta muchísimo y realmente acá le mando toda mi energía, mi fuerza positiva para toda la gente por ahí que ha perdido a un ser querido por culpa de este virus, que realmente eso fue lo lamentable de lo que ha vivido toda la Argentina y lo que está viviendo todo el mundo, de las pérdidas de los seres queridos, gente que la ha pasado muy, pero muy, pero muy mal, entonces desde aquí yo quiero enviarle todo mi respeto y toda mi fuerza para toda esa gente y bueno, desde mi lugar, simplemente lo que he tratado de hacer en todo este tiempo, que no he tenido show, estar cerca de la gente de una forma u otra, a través de mi red social, a través del Facebook, a través del Instagram, desde que arrancó. Yo fui el último que hice un baile de cuarteto, fue el 11 de marzo en Casa Blanca, un miércoles, y el jueves no se pudo hacer más nada, y simplemente lo que yo dije, no, así como la gente me hizo el aguante, así como la gente me hizo el aguante durante tantos años, comprando la entrada, yendo, acompañándome, en este tiempo yo tengo que estar con ellos de esta manera, así que comencé a hacer los bailes virtuales a través de mis redes sociales, y así fue que lo acompañé desde el 11, desde el, ya te digo, desde el sábado 14 de marzo, hasta el sábado 4 de julio, que hice todos los shows virtuales, después un par de bailes, en formato tele, el baile en tu casa, por Canal 10, y bueno, siempre estuvimos ahí, cerca de la gente, que eso es lo que más quería yo, y también compuse mucho, compuse un montón de temas que van a salir en el nuevo disco, así que la verdad que fue eso, y fue también estar cerca de Máximo, de mi hijo, de que realmente, eso, haberlo visto dar sus primeros pasos, sus primeras palabras, fue lo máximo para mí. Casi que has compartido un año, que si hubiese sido lo normal de tantos shows que te toca hacer, no hubieses estado tanto tiempo con tu hijo, ¿no? No, o sea, lo que lleva esta profesión, es que uno, la misma responsabilidad de los compromisos, de las notas, de la gira y demás, te quita muchísimo tiempo, te lleva mucho tiempo, fuera de casa, como toda profesión, cada profesión tiene sus pros y sus contras, y sus sacrificios, y bueno, en mi caso, eso iba a ser eso, ¿no? No poderlo disfrutar en esta etapa, que es una etapa primordial, ¿no? La etapa donde uno no puede, tiene que estar, sí o sí, cuando da sus primeros pasos, cuando comienza a decir sus primeras palabras. Entonces, esto es lo positivo que me pasó a mí dentro de lo negativo que fue toda esta pandemia. Damián, contanos a nuestra teleaudiencia, a la gente que está esperando ese show, que seguramente vas a tirar la casa por la ventana aquí en Cruz del Eje, ¿no? Sí, totalmente, como te dije, es un volver a reencontrarnos después de mucho tiempo, es volver a un lugar que yo quiero mucho, como es Cruz del Eje, realmente feliz, porque este viernes, lo que vamos a ver en el Club Olayón va a ser algo impresionante, traigo una puesta en escena, como siempre lo tengo acostumbrado, pero va a dar que hablar realmente lo que traigo para este viernes, decirle a toda la gente que, como información, información que me pasa acá el productor, es que el viernes las puertas van a dar apertura al ingreso de la gente a partir de las 11 de la noche, Damián Córdoba va a estar cantando a las 12 y media de la noche y vamos hasta que nos permitan, pero sí tengo otra información es que las entradas se están vendiendo full, se están vendiendo full, así que todo aquel que no la tenga, yo le aconsejo que vaya hoy mismo a buscarlas, porque el cupo es limitado, la capacidad es limitada, así que bueno, yo le aconsejo a toda la gente que me está escuchando de que vaya y busque sus entradas porque se están vendiendo full. Bueno, de parte nuestra queremos agradecerte porque siempre has tenido la mejor predisposición para con nuestro programa y bueno, seguramente vamos a estar acompañándote en ese show tan espectacular que tenés aquí en Cruz del Eje. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, a toda la gente de Capilla del Monte, gente de toda la zona que nos está escuchando y que nos está viendo en este momento, decirle gracias, gracias porque realmente siempre están conmigo en cada evento y eso se valora, se agradece mucho, así que simplemente invitarlo a todos, este viernes va a ser un repaso de toda mi carrera, temas de recuerdo, todo lo nuevo, va a ser algo increíble lo que vamos a vivir y simplemente más que nada es volver a reencontrarnos, que es lo más importante de todo esto, de que nos volvamos a ver cara a cara, yo arriba del escenario llevándole toda la alegría, todo el cuarteto damianero y toda la gente del otro lado ahí aplaudiendo y acompañando con toda la buena energía, así que el viernes los espero todos en el Club Olayón.